Los líderes del proyecto La Otra Universidad decidieron esta mañana desocupar el aula magna de la sede central de la Universidad Católica de Asunción luego de cuatro meses de toma en reclamo de un modelo educativo más democrático. El proyecto La Otra Universidad exige salir, manifestó Ana Galeano, una de los ocupantes, en relación a la decisión de deliberar el aula magna de la sede central de la UCA. Sí, hoy levantamos la ocupación del aula magna luego de cuatro meses de estar asentados en ese lugar, en conjunto con también estudiantes de otras universidades y organizaciones sociales que estuvieron trabajando de cerca, no solamente a nivel de comunidad académica, profesores y estudiantes, sino también a nivel de sociedad civil. El objetivo de La Otra Universidad, si se pudiera decir que es un objetivo, es realmente poder llegar a la construcción de un modelo alternativo de educación al que tenemos. La joven destacó como uno de los logros de la ocupación la renuncia de José Antonio Moreno Rufinelli, cuyo nombramiento como rector de la institución fue fuertemente criticado por su vinculación con la dictadura astronista. Sí, la renuncia de Rufinelli fue uno de los tantos logros que conseguimos a través de esta propuesta de otra universidad, ¿verdad? Y a través de la disputa institucional que tenemos en la Universidad Católica, ¿verdad? Con la renuncia de Moreno se pudo realmente poder articular eso con otras organizaciones de los derechos humanos y realmente ver lo que es la importancia, ¿verdad? De no dejar que la impunidad siga siendo el principio rector en nuestras instituciones. El aula magna de la UCA fue ocupada el pasado 25 de junio. Desde el lugar se dio inicio a La Otra Universidad, proyecto enmarcado en la discusión crítica y el reclamo a un modelo universitario más democrático e influyente.